Hola, bienvenidos a mi canal Gualquíria2030, mi nombre es Katia y estoy antojada de hacerme unas tortillas con guacamole Yo, los que no me han visto en otros canales, en otros videos, yo dije yo no soy de cocinar, no cocino, sinceramente no cocino Las tortillas ya están hechas, perfecto, el guacamole ya está hecho, el pico de gallo ya está hecho Y el atún, ya está hecho, ese es atún sardimar con aceite de oliva, sabe riquillo Se me acabó el que tiene ajo y así, ¿cómo se llama? Ajo y romero, creo que le da un sabor muy rico Ahorita mi idea es ponerlas a tostar un poquito, porque quiero como que queden abajo, que queden como tostaditas Entonces mi idea es hacer eso, ponerle guacamole Guacamole y pico gallo y atúncito, un poquito Este, es como que el antojito que se me dio ahorita anoche Y, este, bueno, ya tengo las manos bien lavadas y de todos modos es para mí, solamente para mí Mi hermano no está y mi mamá ya se fue a acostar Pero se me antojó, tenía unas ganas Había visto un video de una chica que estaba cocinando Y, ah, sí, este, cosas de señora Entonces, ella había puesto, compró tortillas y en las tortillas la había echado Es, eh, como alguna, tomatito y algo Ella sí cocina, esa es una señora Pero yo dije, yo no cocino, no soy de cocinar Entonces, pues me vine a darle así No le puse aceite al, al sartén Porque el atún, aunque ya los, ay, ya me quemé Aunque lo escurrí, ya tiene atún, ella tiene aceite Entonces, ahorita estoy nada más dándole vuelta y vuelta Este, bueno, aunque tal vez lo que va a hacer es como calentarse No se van a, no se van a poner tostaditas como las que yo le escuché a ella Pero, mira, es que yo fui al supermercado a comprar tortillas De esas que ustedes crujen y no encontré Este, me recorrí casi todo el Walmart y no encontré Entonces, compré eso Y ahorita, aunque ese día compré esas otras cosas Hasta ahorita las abrí porque, porque hasta ahorita se me antojó Y es por eso, o sea, nosotros, yo lo que hago es Los primeros días de supermercado Tengo el aguacate, tengo los tomatitos Que son como así, como medianitos No los cherries, sino los que siguen en tamañito Pero, en estos momentos Y a estas horas No quiero ponerme a picar No es muy tarde, realmente son las ¿Qué horas es? Son las Ah, 8.29 Pero, bueno, sí Sí es un poquito tarde Pero sí, estoy antojada de eso Y tal vez yo pienso que con unas 3 nada más Con unas 3 tortillas nada más Y un poco de eso, tal vez Sé que es mucho O sea, yo creo que me había dicho la doctora Que eran, la nutricionista, que eran dos tortillas Creo No estoy segura Pero, hoy casi no he comido pan Estoy disminuyendo la ingesta de carbohidratos Pero, este, si quiero Coger del otro Sí, sí, sí La idea es coger El guacamole y hacerlo uno La idea es Hacer el picado gallo uno Y que el cebollita Y que el chile Ay, pero es que ustedes no saben Qué rico Qué rico es esto Y ya viene preparado Con todo eso Y la guacamole Pues también Es que estaba antojada mandar a pedir este Uber Eats Y al mandar pedir este A la antojería mexicana Pero Este Eh Y digo yo Si yo lo Si lo que tengo que esperar A que venga el Uber Y que lo hagan Y lo cocinen Allá Ay, me pongo aquí unas tortillas Hacerle vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Y me acordé que tenía eso Entonces Eso es el que Es el antojito que voy a Que tengo para ahora Entonces voy a pausar el video Para Este Para luego Servirme Porque no puedo estar con las dos cosas Eh La cámara en una mano La otra Dándole vuelta y vuelta A las tortillas Puedo estarle dando vuelta y vuelta Con ustedes aquí Y hablar un poquito ¿Verdad? Pero También no quiero como que el video Se haga muy largo Quiero Intentar hacer esos videos De 15 minutos Que hacen mis amigas Yo no puedo Yo hablo mucho Pero bueno Eso es lo que estoy haciendo Eh Sin freír Ya les dije Hacia Como salían Las tortillas Es que estas son gruesitas Entonces me gusta que ya marca Cuando Eh Ah ya La nutricionista dijo Que estas son más grandes Que las tortillas Porque yo le dije No En la casa nosotros compramos el fogón Precisamente Porque estas tortillas Son más gruesitas Y son Pues me dice Que si son más grandes Y yo Ajá Y dice No Entonces ahí es menos Porque supuestamente Las tortillas Ay yo no me acuerdo O sea Tengo que ver Tengo que ver la lista Que me dio Una nutricionista De las cosas que Que puedo comer Que puedo comprar Pero bueno Y entonces Parte de eso es En teoría De la ensalada Pero Que uno la haga Pero este Ay ahorita estoy con perecita Aparte que hoy es jueves Jueves 20 ¿Qué? Jueves 21 Yo creo Si Jueves 21 Y estoy con Hambrita A esta hora ya Entonces Ponerme a hacer Y hoy es jueves Y hoy me dediqué A contestar comentarios Y comentarios Y comentarios Y comentarios Y gracias a todos Los que me escriben Por Por Las cajitas Y me escriben Allá abajitas Y me dejan comentarios Y les contesto Pero tenía muchísimos Comentarios acumulados Entonces Me llevé A ver Salí de las 4 De la tarde De trabajar Empecé Como a las 4 y media 5 A contestar Y son las 8 3 horas Contestando mensajitos Pero no solamente Contestando mensajitos Sino que Los que tienen canal Y me han dicho Que son nuevos Que tienen canal Y que se yo Voy Y me fijo Los videos de ellos Y les dejo comentarios Los que ya son Suscriptores míos Y me dejan Un canal Un mensaje Voy a sus canales Y también veo el video Y les mando mensajes Hay videos Chiquitos Hay videos Largos Usualmente Tiendo a buscarlos largos Entonces Si alguna Tiene un video De 40 minutos Yo yo veo El video 40 minutos Por eso que llevo Como 3 horas Un poquito más De 3 horas Viendo videos Entonces Sí porque Empecé como Las 4 y media Y son Como las Entre 4 y media Y 5 Empecé A ver videos Ya se está poniendo dura Este Entonces Si ustedes Si ustedes Tienen canal Y son nuevos Dejenme en los comentarios A mi me encanta Eso de suscribirse Por suscribirse Like por like O sea Follow por follow O sea Entiendan En inglés No es No es que Me he dado cuenta Que hay gente Que ve el video Y hay gente Que es de otro país Porque ahora estaba viendo Un comentario De un vietnamita Yo Nada más entendí La palabra follow Entonces me fui Al canal de esa persona También a seguirle Y este Y estaba En vietnamita Y yo Híjole Ni siquiera en inglés Yo sí Antes Antes Escribía vietnamita Porque Ustedes saben El google Traductor Entonces había palabras Que entendí Que fui aprendiendo Pero de esto Hace como Seis años Siete años Que estaba jugando Ay dios Bueno Hay un juego Que ya de hecho Lo desinstalé Ok listo ya Voy a apagar el juego Para terminar Con el calor Este Bueno Y entonces Y claro De vez en cuando Digo una palabra Follow por follow O like por like Entonces Ellos están viendo video Y entiende esas palabras Y así Este Hagamos el follow por follow Y entonces Este Bueno Eso fue lo que hice Fui a hacer videos Y Y estar contestando Los mensajes A mi me encanta Contestar los mensajes Leer que me pone Conocer de ustedes Y así Entonces Eh Si no me quemo Ya Ve que ahí se está poniendo Como durito Digo yo Bueno ustedes no lo ven Pero yo si lo siento Se está Se está Dereciendo un poquito Este Que les iba a decir Así Este Ah bueno Y muchísimas Muchísimas gracias Por los like Que me dejan Por los comentarios Que me dejan Por las suscripciones Que Las personas Que son suscriptoras Que ven mis videos Y por aquellas personas Que se están suscribiendo Gracias 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 Me falta Otra mitad del corazón Pero es que tengo La mano ocupada Ocupada Si ocupada Bueno Voy a poner en pausa Esta Para poder Este Hacer un revueltijo Ahí Más o menos Ir preparando En los platitos Para colocar Las tres tortillas Y ahorita Les muestro Cómo queda Ojo aquí Saco yo El El ¿Cómo se llama Este pico de gallo? Ahí Habían toquitos De hielo De hecho Aquí hay uno Aquí un pedacito De hielo Pero bueno Lo que hice Fue ponerle la tortilla El guacamole Este El atuncito Lo mezcló un poquito Y encima Le eché El Chinchurri Y ya voy a aprovechar Que habíamos ido Aquí al automercado Y compramos Este aderezo De chipotle Si chila A mi me gusta chile Pero Mi idea es Que sepa Un poquito mexicano Porque lo mexicano Chila Entonces Ahorita voy a ver Si me enchilo mucho Con este Y a las demás No les echo chile O les echo un poquito Pero también estoy antojada De Hacerlo un poquito Mastico Entonces Le voy a echar La salsa lisano Y se me encanta Muchísimo Para el pinto Lo que los cumanos Coman Conocen como gris Que es el frijoles Negros Y el arroz Revuelto Mezclado Y me imagino Que en otros países También utilizan El gallo pinto Ok Vamos a ver Que tantito me sale Uy Ok Ay Hasta que se me hace La boca En serio En serio No saben Como Se me echo La boca Y Como se me volteó La boca De Chagua Se me hizo La boca De Chagua Y nada más Me queda una tortilla Para emplatar Y ya Entonces Esto es Así como Miren Que rico Así Que prefieren Chipotri O salsa lisano Ah Yo me imagino Que más de un tico Me va a decir Salsa lisano Pero con chipotri Me va a chilar Entonces Lo otro que voy a hacer Es sin ninguna salsa Porque yo Yo le chile No le chile El chile Yo no Entonces bueno Posiblemente Lo tome Con Vaso Un vaso Con agua Y Aceite de limón De doTERRA Para Este Hay como que Que me dé Un saborcito Rico El agua Entonces Agua de limón Con Aceite de doTERRA Y eso sería Todo Y listo Menos de De 15.002 Excelente Claro Porque está Preparado Esto es como Cuando usted Dice Ay quiero tomar leche Y entonces Usted no va a ir A buscar a la vaca Para ordeñarla Y tomarse Su vasito de leche Bueno tal vez Si usted vive en el campo Y tiene vacas Pues si Pero si usted no tiene vacas Entonces usted va al supermercado Y compra una caja con leche Y se vierte la leche En un vaso O en una taza O en el recipiente Que usted quiera Eso es así Lo mismo Yo no fui a coger Los aguacates del palo Ni los tomates De la tomatera Ni fui a sacar El atún Al mar Viene preparado Ya Servido Bueno Chaito Porque quiero comermelas Ya Listo Dios me los continúe bendiciendo Bye Bye Chaito